Hoy es una jornada, un festival de alentismo maravilloso aquí en Soria, organizaciones perfectas, con mucho el esfuerzo que ha hecho toda la organización, todos los clubes locales, la organización de Soria, el entismo también, la provincia de Castellón y por supuesto, todos los apoyos a las administraciones públicas, no solo en lo económico, sino en todas las facilidades que nos han dado. Como veis que está siendo un auténtico éxito deportivo, y además también está manejando un buen impacto a lo que es la provincia de Soria, porque está mucha gente alojada de Soria, mucha gente comiendo Soria, y también estamos difundiendo la gente de Soria por transmisión y por streaming, o sea que creo que estamos todos hoy viviendo, como decía antes, un gran festival de alentismo, y solo invitar a los aficionados que sigan disfrutando de esta provincia, o sea, de casa.